Esta es la tercera parte. Estas son unas de estas partes de Minecraft, la gran película navideña de YouTube o YouTube, como lo llamen. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. también. Bueno. A ver. Vamos. ¿Hola? ¿Cuál soy yo? ¿Dónde están? ¿Esas? Esas soy yo. Ah. ¿Y ese soy yo? Sí. Ah. Ok. Ahora. Espera. Es que ya no sé. Ok. Ya casi se denuncie. Sabrás. No, 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 no Toda la puesta del sol Aquí Ya Hay que dormirnos Para que llegue santo nuestra casa Está bien Si mañana lo hacemos No hago la casa delante No pongas camas Realmente cuando voltees para abajo Y digas Ya te estás durmiendo ¿Te duele santo Claus? Si No, no Estaba a punto de salir Pero que no tenia este gorro ¿Recuerda? No sé cómo No sé cómo No sé qué Estaba broncando Yo estoy broncando Sí No sé Gracias.